Bueno, continuamos con toda la información en la mañana y tenemos el micro que nos manda el informe semanal, primera semana de agosto, Municipalidad de San Justo, en esta mañana. Bueno, campaña de vacunación antirrábica. Durante la semana pasada se cubrió el sector sur de la localidad con la vacunación antirrábica para mascotas, la médica veterinaria, acompañada por concejales y miembros del área social, dispensó más de 225 doces antirrábicas, quedando a la espera del envío de nuevas dosis para completar el total del pueblo. Además, entrega de presentes por el Día del Niño. El día 2 de agosto se recorrieron las calles de la localidad, respetando las recomendaciones dispuestas por la pandemia, entregando casa por casa un presente a cada niño de la localidad por su día. Agradecemos la predisposición a todos. Además, también encuentro del señor Intendente con la Ministra de Desarrollo Social de la provincia, con el objetivo de dar respuestas a las demandas de comunidades del Departamento Uruguay. La ministra Marisa Pairá se reunió con el Intendente de la localidad, Fernando Viganoni. Participaron, además, del encuentro del secretario de gestión, Andrés Davín, y los titulares de las localidades de Villa Mantero, Narnís, y pronunciamiento Ricardo Sandoval, entre los distintos ejes abordados durante el encuentro de trabajo. Se realizó hincapié en la necesidad de consolidar estrategias articuladas que permitan fortalecer el diseño y políticas territoriales de primera infancia en la materia alimentaria y habitacional. Campaña de castraciones municipales en el marco del programa de la tenencia responsable de mascotas. Se realizó una nueva jornada de castraciones en el polideportivo municipal. La médica veterinaria dispuesta para tal fin, realizó un total de 18 operaciones entre dos jornadas de trabajo. Por inscripciones, para continuar con la campaña, dirigirse al área de acción social del municipio. Encuentro con el jefe del escuadrón número 6 de Gendarmería de Concepción del Uruguay, el presidente municipal, junto al secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Justo, participaron de un encuentro con el jefe del escuadrón número 6 de Gendarmería Nacional, Concepción del Uruguay, comandante principal, Jorge Lisandro Chas. En el mismo se analizaron las tareas en conjunto desarrolladas durante la pandemia y también acciones a realizar a futuro. Seguidamente, la autoridad de las fuerzas hizo un recorrido con los funcionarios por las instalaciones del escuadrón. Visita del secretario de Ambiente, el secretario de Ambiente de la provincia, ingeniero agrónomo Martín Barbieri, estuvo el pasado jueves en la localidad, analizando junto al equipo de gobierno local, indiferente, diferentes alternativas de programas de financiamiento y capacitación dependiente de organismos provinciales y nacionales que se podrían implementar en San Justo. Además, recorrió la planta de recuperación de residuos para conocer su actual funcionamiento. Procrear, refacciones y microcréditos. Se encuentran abiertas las inscripciones para el programa Procrear, en modalidad de refacciones y microcréditos. Para conocer requisitos e inscribirse, el único medio es hacerlo de manera online en la siguiente página web www.argentina.gov.ar barra hábitat. Consolidación de calles en la localidad. Durante la semana se repuso el suelo calcario y ripio en calles de la localidad y en esta ocasión se trabajó en calle 3 de marzo y 17 de agosto y Chaco. Bueno, esto es el informe de la Municipalidad de San Justo en este día viernes 7 de agosto de este 2020.